Así, así, cuando yo... Que rico es saber, que en mi casa no me espera Hoy me voy a perder, que pienso que soy su fea Ay, que rico es saber, que en mi casa no me... ¡Apulso! 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 ¡ ¡Gracias! 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 La amenitabilidad pues se pierde en 3 puntos importantísimos nuevamente le pasa factura al equipo de Zachichispas como siempre se ha empezado ganando pero no se logra mantener el marcador es ahí donde Keith a 있죠 se tiende que trabajar se tendrá que platicar bien bien con los jugadores porque en el primer tiempo pues las condiciones estuvieron parejas Zachichispas tuvo llegadas al minuto 5 pues ya teníamos la primera anotación de Omar López que había puesto a ganar a Zacachispas, que mantenía por ahí la ilusión de los 3 puntos pero ya en el segundo tiempo las cosas cambiaron totalmente y creo que también la expulsión de Rodman Sandoval ahí pues terminó de rebalsar todo porque de ahí se viene de pique el equipo y es donde Municipal aprovecha las oportunidades y pues al final de cuentas termina ganando 3 a 1. Sí, eso es lo que...